Buenos días, nuevamente espero se encuentren bien. Vamos a revisar nuestra cuarta sesión, todavía de la unidad temática número 1 y el subtema 1.2, Estudios Radiográficos. El tema 1.2, Estudios Radiográficos, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner ahora Interpretación Radiográfica. La interpretación radiográfica requiere básicamente dos aspectos muy importantes a considerar. Número 1, debemos de tener una excelente radiografía. Y número 2, debemos de tener la capacidad de poder interpretar esa radiografía. Si nosotros cumplimos con estos dos parámetros, la radiografía nos va a servir como un auxiliar de diagnóstico. De nada sirve tener una excelente radiografía si la persona que la interpreta no tiene la capacidad de hacer dicha interpretación. Y de la misma manera, de nada sirve una persona capacitada en la interpretación radiográfica si la radiografía es de una calidad deficiente. Recuerda, los rayos X no hacen diagnóstico. Los rayos X son auxiliares en el diagnóstico. Y recuerda, siempre hay más de lo que puedes ver a través de una radiografía. Básicamente, una radiografía es una imagen. Una imagen que tiene tres tonalidades cromáticas, blanco, negro y una escala de colores grises. Las imágenes que aparecen en una radiografía de color blanco, radiográficamente les llamamos imágenes radioopacas. Y las imágenes que aparecen oscuras en una radiografía, le llamamos imágenes radiolúcidas. Los tejidos dentales que atenúan más fotones de rayos X aparecen más radiopacos. Esto es, tú en una radiografía los verás de color blanco. Mientras, los tejidos con baja atenuación aparecerán radiolúcidos. Esto es, tú en una radiografía los verás más oscuros. Esta regla es la base de todas las imágenes basadas en rayos X, incluida la tomografía computarizada intraoral. El esmalte se observa más radiopaco que los otros tejidos, porque es la sustancia natural más densa del cuerpo. Aproximadamente un 96% de estructura mineral. La dentina tiene aproximadamente un 75% de mineralización, y debido a su menor contenido mineral, su radiopacidad es similar a la del hueso. La dentina es homogénea en la radiografía debido a sus características morfológicas uniformes. La unión entre el esmalte y la dentina aparece como una interfaz distinta que separan estas dos estructuras. La delgada capa de cemento en la superficie de la raíz tiene un contenido mineral de 50 a 60% comparable a la dentina. Por lo tanto, el cemento no suele observarse radiográficamente, porque el contraste entre este y la dentina es muy bajo y la capa de cemento es muy delgada. La pulpa está compuesta de tejido blando. En consecuencia, aparece radiolúcida. La cámara y los conductos radiculares que contienen la pulpa se extienden desde el interior de la corona hasta los vértices de las raíces. Aunque la forma de la mayoría es bastante uniforme, existen variaciones entre los individuos en cuanto al tamaño de las cámaras pulpares y la extensión de los cuernos pulpares. En dientes normales puede extenderse desde la cámara pulpar hasta el ápice de la raíz. El espacio de ligamento periodontal está compuesto principalmente de colágeno y aparece como un espacio radiolúcido entre la raíz del diente y la laminadura. Comienza en la cresta alveolar. Se extiende alrededor de las porciones de las raíces de los dientes dentro del alveolo y regresa a la cresta alveolar en el lado opuesto del diente. El ancho del ligamento periodontal varía de un individuo a otro, incluso de un diente a otro. Más delgado en el medio de la raíz, ligeramente más ancho cerca de la cresta alveolar y el lápice de la raíz. La lámina dura es una delgada línea radiopaca de hueso denso. Es continua con la sombra del hueso cortical en las crestas alveolares. Su aspecto radiográfico es causado por el haz de rayos X. Pasa tangencialmente a través del grosor de la delgada pared ósea. Su grosor y densidad varían con la cantidad de tensión oclusal a las que se somete el diente. Es más grueso y radiopaco en las raíces de los dientes con oclusión fuerte y más delgado y menos denso en los dientes con poca fuerza oclusal. El hueso esponjoso se encuentra entre las placas corticales en ambos maxilares. Está compuesto de placas radiopacas delgadas llamadas trabéculas que rodean muchos pequeños espacios de médula ósea radiolúcida. En el maxilar superior anterior son delgadas y numerosas formando un patrón fino granular y denso y los espacios medulares son pequeños relativamente numerosos. En el maxilar superior posterior el patrón trabecular suele ser similar aunque los espacios de la médula pueden ser ligeramente más grandes. En el maxilar inferior anterior las trabéculas son más gruesas que en el maxilar superior lo que resulta en un patrón más grueso con placas trabeculares que están orientadas más horizontalmente. Las placas trabeculares también son menores que en el maxilar superior y los espacios medulares son correspondientemente más grandes. En el maxilar inferior posterior las trabéculas perirradiculares y los espacios de la médula pueden ser similares a los de la mandíbula anterior. Música 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 Gracias por ver el video. Para realizar una correcta interpretación radiográfica, el cirujano dentista deberá conocer todas las estructuras anatómicas normales presentes en una radiografía. Una vez que conoce y tiene capacidad de reconocer estas estructuras anatómicas normales, deberá de hacer una comparación de todas aquellas estructuras anormales presentes en una radiografía, con la capacidad de poder hacer la interpretación radiográfica. Para interpretar, el odontólogo o cirujano dentista debe de ser capaz de reconocer dos partes del diagnóstico visual. Uno. Percepción. Tener la capacidad de comparar los patrones anormales en la imagen. Y la cognición. Esto es, tener la capacidad de interpretar estos patrones anormales para poder reforzar un diagnóstico. Y recuerda, una radiografía no da un diagnóstico. Es un auxiliar en el diagnóstico clínico. Y la capacidad de interpretar estos patrones anormales en la imagen. Y la capacidad de interpretar estos patrones anormales en la imagen. Y la capacidad de interpretar estos patrones anormales en la imagen. Gracias por ver el video 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 Los objetivos de la interpretación radiográfica son básicamente tres 1. Identificar la presencia o ausencia de enfermedad 2. Proveer información sobre la naturaleza y extensión de la enfermedad 3. Facilitar la información para el diagnóstico diferencial Cuando realizamos la interpretación radiográfica debemos de tener las condiciones de iluminación adecuadas Entre más oscura sean las condiciones para la visualización mejor serán percibidos los pequeños detalles que pueden pasar desapercibidos que pueden pasar desapercibidos si la iluminación no es correcta No podemos hacer una interpretación radiográfica No podemos hacer una interpretación radiográfica si la radiografía está pobremente expuesta y procesada Es un error hacer la interpretación empleando luz inadecuada como por ejemplo dentro del pasillo de la clínica o ver esta radiografía a través de una ventana La interpretación radiográfica te da mejores resultados si tú observas esta radiografía en un ambiente oscuro ya que la oscuridad permite adaptar el ojo humano a una escala de visión nocturna permitiéndote hacer una mejor interpretación radiográfica Considera siempre para la interpretación radiográfica el uso del negatoscopio Este negatoscopio debe de ser de tamaño, brillo e iluminación adecuada y debe de estar colocado en una posición cómoda para tu visión El uso del negatoscopio permite variar la intensidad de la luz indispensable para poder observar las partes oscuras de una radiografía La magnificación de la imagen a veces es de gran ayuda especialmente en la evaluación de detalles pequeños Podemos usar lupas Estas lupas permiten al clínico enfocar un área de la película que consideramos importantes Recomendación La magnificación de la lupa debe de ser 2X, 4X o 5X ya que son las más útiles porque una magnificación de 10X en ocasiones nos hace ver los granos de la radiografía y lo que resulta en confusiones de interpretación Cuando haces tu interpretación radiográfica y quieres señalar un área específica nunca las señales con el dedo mucho menos utilices instrumentos agudos ya que estos te puedan dañar tu radiografía La mejor manera de poder señalar un área en particular es con el uso de un estimulador periodontal con punta de goma o una sonda periodontal pero con el extremo liso para que no dañes la película Requieres el uso de un cuaderno o algunos documentos específicos para que hagas el registro de todas tus observaciones radiológicas pertinentes Este documento se llama hoja de interpretación radiográfica Recuerda, dice un dicho Una imagen dice más que mil palabras De nada te sirve tener una radiografía si esta no cumple con la mínima calidad posible En ocasiones vemos radiografías muy blancas No te sirven Estas radiografías, desde el punto de vista técnico le decimos que son radiografías sobreexpuestas o de la misma manera tú tienes una radiografía muy oscura Esta radiografía técnicamente le llamamos que está sub-expuesta Una radiografía debe de ser correctamente expuesta para que puedas apreciar las tres tonalidades cromáticas blanco, negro y la escala de grises Recuerda siempre Con una radiografía sea esta periapical oclusal o una radiografía panorámica nunca puedes hacer un diagnóstico clínico La radiografía es un auxiliar de diagnóstico Una radiografía te da la información necesaria a través de lo que tú interpretas El diagnóstico lo tienes que fundamentar con otros apartados clínicos Recuerda el diagnóstico clínico viene del griego tía que significa por y gnosis que significa conocimiento es decir que para hacer un diagnóstico el clínico tiene que tener conocimiento de algo Quiero que entiendas el contexto de una radiografía Una radiografía te permite tener información muy valiosa pero esta información que te proporciona la radiografía no es suficiente para que puedas establecer un diagnóstico El diagnóstico tiene que ser corroborado clínicamente a través de lo que tú observas en la boca de tu paciente Invariablemente la radiografía te sirve enormemente pero recuérdalo siempre una radiografía no te fundamenta un diagnóstico clínico ¡Gracias! En clínica integrada avanzada para poder llegar a un diagnóstico clínico realizamos historia clínica Tomamos radiografía y hacemos la interpretación radiográfica Tomamos modelos de estudio y los montamos en un articulador semi-ajustable realizamos una serie fotográfica y realizamos un diagnóstico integral diente por diente y cuadrante por cuadrante En algunos pacientes realizamos encerado de diagnóstico Todos estos elementos historia clínica radiografía modelos de estudio montados en el articulador fotografía diagnóstico y el encerado nos fundamentan el diagnóstico clínico el diagnóstico es un diagnóstico que se en el diagnóstico y el diagnóstico